Para nosotros es un día muy feliz, estamos muy contentos de poder presentar al enorme pregonero que nos va a acompañar en el Carnaval 2020. Es una decisión que no nos ha costado nada tomar, lo teníamos muy claro porque David Palomar encarna una figura que tiene como base el Carnaval, donde él se crió, donde comenzó a dar sus primeros pasos artísticos y luego una evolución que ha hecho dentro de su carrera profesional como cantado de flamenco, que es incuestionable. Reúne también esa parte más de pureza, más de nuestra tierra, pero también ese carácter abierto de nutrirse de todo lo que en otros países ha conocido, ha experimentado y esa constante evolución, ese carácter del gaditano de llevar su tierra por banderas, pero siempre abierto a mejorar, a crecer, a nutrirse y luego a compartirlo con la ciudad. Yo estoy muy tranquila porque creo que ha sido un acierto que vamos a tener un pregón magnífico para mí también comenzar mi primer año como concejal de fiesta con un pregón que va a ser inolvidable, que se va a quedar en ese imaginario gaditano, pues una ilusión, una tranquilidad y pues deseando empezar a andar y a celebrarlo con todos y con todas. Bueno, para mí es un orgullo y un placer, a la par que un honor, pues presentaros al pregonero del Carnaval de Cádiz 2020, el artista gaditano y amigo David Palomá. Yo creo que dicen que es muy difícil ser profeta en su tierra y David Palomá lo es. David Palomá ha conseguido convertirse en nuestra ciudad, no solamente en uno de los mayores representantes del flamenco, del flamenco contemporáneo, ahondando la raíz, ahondando la pureza, siguiendo la escuela, la estela de otros cantadores y otros artistas que lo han precedido, sino que es vanguardia, además de ser raíz y puro, es vanguardia, es futuro. Es futuro del flamenco, es futuro de nuestra ciudad y por tanto le corresponde ese enorme orgullo, también responsabilidad, de pregonar sin duda nuestra fiesta grande. No estoy absolutamente convencido, como dice Lola Cazalilla, que lo va a hacer fantásticamente y estamos yo creo que ya todo el mundo locos y locos porque llegue ese día de San Antonio en el que veamos a nuestros pregoneros pregonar nuestra fiesta. Yo había soñado esto muchas veces, la verdad, y es un orgullo y una responsabilidad que asumo totalmente. A lo mejor en otro tiempo no me hubiera visto preparado, pero me siento preparado, sobre todo porque tengo muchas ganas, mucha ilusión y creo que lo hago por mí primero y después por toda la gente que ya no está, que quiso y que se lo mereció mucho más que yo incluso, si cabe. Y lo voy a hacer por el mundo del flamenco, lo voy a hacer por el mundo del carnaval, por Cádiz, por supuesto, porque Cádiz es mi madre, ¿no? Es mi madre y yo siempre a Cádiz, se me llena la boca de Cádiz por donde voy y, por supuesto, voy a intentar hacerlo lo mejor posible después de ese pedazo de bicharraco de ese maestro que es Joaquín Sabina. Aunque estaba un poquito ronco, yo voy a intentar estar menos ronco que Sabina ese día. Bueno, total, que yo lo que os digo, todo lo que os diga es poco del sentimiento que tengo ahora mismo es espectacular. Y venía para acá andando e iba volando por la calle porque decía, Dios mío de mi alma, cuántas veces he soñado esto, ¿no? Pues hoy, 11 de noviembre, pues ha cumplido ese sueño y para mí ser pregonero de la fiesta creo que es el mayor galardón que le pueden dar a un gaditano y voy a intentar no defraudar a la gente y hacer un pregón muy carnavalero y muy flamenco. ¿Tengo alguna idea? No, 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 no voy a cantar. Tengo muchas ideas en mi cabeza porque ya te digo, el haberlo imaginado tantas veces en mi cabeza, pues tengo muchas estampas en mi cabeza, muchas escenas, momentos que me gustaría vivir, gente que me gustaría que estuviera conmigo, todo eso lo tengo bastante claro. Ahora voy a hacer un equipo de gente de mi gusto y vamos a intentar hacer el pregón que se merece la ciudad de Cádiz. Te decía que te sentirás profeta en tu tierra, el que te reconozca siendo tan joven, esa valía, esa trayectoria. Bueno, ya son 42, ¿eh? No te vayas a creer, tampoco te vayas a creer que he sentado. Bueno, yo me siento joven, está claro que, y además, sí, pues la verdad que sí, ya, esto me costaba mucho decirlo, pero sí me siento profeta, la verdad que habrá, no llueve para gusto de todo, pero siempre me he sentido en Cádiz mucho más querido que odiado. Odiado nunca me he sentido, a lo mejor siempre me he sentido muy, muy querido y esto para mí, ya te digo, es lo máximo. Ya después de esto es ser tarde, ¿no? A lo mejor no. Sí, hombre, la verdad es que yo profesionalmente siempre he ido dando pasos lentos, pero seguros, sigo luchando. Para mí la vida artística siempre ha sido un amor-odio, una lucha, ¿sabes? Agridulce, porque la parte dura nunca la ve el espectador, la del sufrimiento ese nunca la ve, pero es dura. Ahora estoy con un nuevo proyecto que próximamente voy a estrenar, estoy súper encendido creativamente, eso sí lo digo. Y esto, pues, ya ha sido más, digo, con lo liado que estoy este año, no lo he visto un peso. Fíjate lo que te digo, lo he visto como que una aportación a todo lo que viene porque, ya te digo, ser pergonero es que es muy grande, ¿no? Para mí esto es como si me dieran a mí un Oscar, te lo juro. Es muy grande, para mí esto es muy grande y entonces lo voy a vivir con la ilusión y con la intensidad que esto se merece. No quiero perderme ni un segundo de nada, ¿no? Como si fuera ayer, porque yo recuerdo de ir a hacer primera prueba del grupo y conocí a Jesús, que ya nos conocíamos previamente de haber tocado junto la guitarra flamenca con el maestro José Herrera. Y después conocí a toda esta gente, ¿no? A los Obregones, a Nono Carneiro, a Kishi. Los recuerdo como si fuera ayer. La verdad es que esto también es de ellos, verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, está claro que eso es una parte que está muy marca en mí, ¿no? Esa infancia que vivimos juntos, eso es un barrio, es una patria que te marca desde niño. Yo siempre lo digo cuando escribo en Facebook, eso es así. Y eso es lo que te hace grande y entonces eso va a estar, claro. Claro que sí, esa parte va a estar, por supuesto. Gracias. Gracias.